buenos días usuarios de youtube facebook e instagram gracias carteras costas combatientes les presenta un así norteño de la india este ejemplar nació el 21 de marzo del 2018 este video lo hago para mostrarles y especialmente para enseñarle al señor chiche ruiz del poblado la palma nayarit municipio de san blas éste va a llegar al aeropuerto de puerto vallarta y donde usted lo podrá recoger es el ejemplo que habíamos comentado el cual se lo voy a hacer llegar a inicios de enero hoy 24 de diciembre de la grabación y está para que puedan apreciar lo que lo que sacamos aquí en en la cantera en elote unas patitas muy muy coloradas un animalito muy sano muy alegre muy fuerte son muy fuertes estos animalitos bueno estamos a sus órdenes gracias carteras castas combatientes atendida por su servidor joaquín garcía esperemos y que el animalito sea de su agrado que le va a dar muy muy buenos muy buenos frutos muy muy buenos ejemplares bueno señores y señoras que pasen muy feliz navidad y y los mejores deseos para este año venidero mucha suerte adiós y